El rostro de la cultura y la ciencia se descubre gracias al ingenio de sus colaboradores. La idea era que además de ágiles y más o menos divertidos, tuvieran una pequeña investigación estos textos para que el lector saliera con datos duros. No dejes de ver esta edición televisiva de Revista de la Universidad de México, lunes, 21 horas. ¡Gracias!